Sigo, sigo con la intervención del fallecido colega Carlos Esquerra Malavé, que era mi gran amigo, como lo es Germán Esquerra también. Aunque los dos hermanos en vida tenían problemas políticos, muchas diferencias, pues yo mantuve una gran amistad con Carlos al tiempo que también la mantenía y la mantengo con Germán, a pesar de nuestras diferencias. Los dos, debo reconocer, tienen su buen equipamiento jurídico constitucional. Claro, para mí, puesto diversamente al servicio de malas causas, ciertamente. Pero bueno, ¿qué nos decía Carlos Esquerra en su intervención respecto de la sala constitucional? Cito, escuchen, no, si el problema es político, la respuesta es política. Y si la respuesta es política, nosotros tenemos que empezar como nosotros sabemos hacerlo, como lo hemos hecho en cualquier cantidad de acuerdos. Rechazamos profundamente la sentencia por injusta, por inconstitucional, por violatoria de los derechos fundamentales, y vamos a la calle a debatir en el parlamentarismo social de calle el acuerdo. Esa sí es una respuesta política, y una respuesta política, por supuesto, es abrir una averiguación con lo que estoy total y profundamente de acuerdo, y ojalá que pudiéramos abrir a los 32 magistrados, ojalá pudiéramos abrirle la investigación a los 32 magistrados. Aplausos, dice el diario de Guadalajara. O sea, que ustedes aplaudieron febrilmente, tercamente, fanáticamente, lo que hoy quieren proscribir como negativo y como imposible que haga esta Asamblea Nacional. El día 11 de febrero, perdón, 17 de febrero, en la primera sesión plenaria que hizo la Asamblea Nacional, después que la Sala Constitucional resucitó el decreto de emergencia que esta Asamblea había negado, hubo una sala plena, y allí intervino la magistrada Marisela Godoy, e hizo una serie de consideraciones sobre la violación flagrante, patente, indiscutible, en que había incurrido la Sala Constitucional, cuando extralimitándose en sus funciones, pasando por encima de la Constitución, haciendo interpretaciones caprichosas y evidentemente extralimitadas de su propia competencia, cuando resucitó el decreto. Bueno, después que la magistrada hizo una exposición de 32 minutos, ¿cuál fue la decisión que tomó la Presidenta del Tribunal? Ordenó que se borrara del registro la intervención de la diputada Marisela Godoy, que se borrara, y que sólo se limitara a esa sesión plenaria que duró horas, a que simplemente quedara constancia de un reconocimiento a los magistrados que se jubilaron prematuramente, como todos sabemos, por presiones de la misma diputada, de la misma magistrada, Presidenta del Tribunal y del magistrado Michael Moreno. Quedó una sesión de más de tres horas, como que si fuera un homenaje a los magistrados prejubilados. Bueno, colegas, esto es institucionalmente malo. Malo para el gobierno, malo para la oposición, malo para el sistema democrático. Vean las encuestas. Ustedes creen que uno no se preocupa cuando ve en las encuestas, por ejemplo, que el PSV como partido político, no aplaudan porque después viene el ácido, el PSV como partido político aparece con el 28%, aplauso. ¿Y ustedes saben con cuánto aparece Maduro? Con 19%. ¿A ustedes no les llama la atención eso? El PSV con 28% y Maduro con 19%. Reflexionen. Y entre las instituciones, ahí aparece con 9%. No me angustia, pero la oposición como totalidad, la oposición como totalidad ya pasó largo al PSV, que es también para que se preocupe. Bueno, pero sigo. Sigo, 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 sigo. Entre las instituciones, entre las instituciones evaluadas en las encuestas, esto me preocupa a mí también, entre las instituciones evaluadas por las encuestas, insólito. ¿Ustedes saben quiénes aparecen de primera? De primera aparece una empresa privada, la Polar, de segunda está la Iglesia Católica, de tercero están los medios de comunicación privados, de cuarto está esta Asamblea Nacional. Y ustedes saben, y ustedes saben dónde aparecen las Fuerzas Armadas, muy pero muy mal, históricamente mal, con porcentajes de alrededor del 6%, y eso nunca había ocurrido en la historia de ninguna de las encuestas de este país, hechas por lo menos en los últimos 30 años. ¿Y ustedes saben dónde aparece el Tribunal Supremo de Justicia? ¿Te duele lo que estoy diciendo? Razona, en vez de moverte tanto, compañero Lobo. Y el Tribunal Supremo de Justicia, enormemente rechazado, universalmente rechazado, porque con este tipo de decisiones ya nadie cree que puede recurrir al sistema de justicia en procura de una solución a su caso judicial. Ahora, ese sistema de justicia que en el copito dirige el Tribunal Supremo de Justicia arroja cifras patéticas del 98% de impunidad, la propia fiscal en su informe reconoce cifras muy preocupantes. Esto es lo que tenemos que ver con angustia, más allá de un interés político circunstancial. Ahora, ¿qué le dice a uno la lógica? Viendo las encuestas, viendo la conducta de los organismos, la parcialidad, que simplemente el gobierno, como perdió el control, inevitablemente perdió el control de este poder, porque así lo decidió el soberano, el poder constituyente, pues tienen que aceptar que este poder funcione, como nosotros tenemos que aceptar que el poder ejecutivo funcione mientras esté allí, porque puede ser removido por alguna de las causas establecidas en la Constitución, puede cesar por renuncia, por abandono de cargo, por enmienda, por referéndum o por asamblea constituyente. Nosotros, nosotros vamos a activar los mecanismos a nuestro alcance y de acuerdo con nuestras propias, con la evaluación de las situaciones que hagamos nosotros libérrimamente. Y no vamos a tomar decisiones cupulares, sino que vamos a consultar con la gente que nos eligió. Y vamos a hacer parlamentarismo de calle, no para promover disturbios, no para promover azonadas que eventualmente provoquen al gobierno a reprimirlas, para después decir que estamos alterando el orden público. ¡No! Pero nadie nos puede prohibir, así como nadie les puede prohibir a ustedes que defiendan su gobierno, por patuleco que esté, ese es un derecho constitucional de ustedes, y se reconoce abiertamente, nadie nos puede criticar a nosotros porque promovamos todas las soluciones que están en la constitución que hicieron ustedes mismos. Porque esa fue una constitución, producto de una constituyente, que se inspiró en el modelo prácticamente dictado por el expresidente Hugo Chávez. Así es que, colega, con esta sentencia, repito, esa sentencia yo le voy a pedir al diputado Carlos Eduardo Berrizbeitia que retire su propuesta, porque esa sentencia no existe. Tenemos que modificar el acuerdo y referirnos en otros términos a esa sentencia, no existe. Lamento que no esté aquí el diputado Pedro Carrillo para escuchar esta parte. No existe porque el tribunal en su carrera, en su malandanza, en su apuro, no se dio cuenta que violaba su propio reglamento. ¿A qué van a hacer ahora? Aplicarse la autotutela, ellos sí que nos niegan a nosotros. Ahora van a autotutelarse. Es que van a cambiar de cuatro párrafos y tirar otra sentencia expo para decir que es una sentencia distinta y entonces van a inventar el entuerto que cometieron. Esa trampita no vale ni se la va a calar el país. Así es que le digo, estimados colegas, yo creo que lo mejor es que todos caminemos y nos desenvolvamos estrictamente por los caminos que nos señala la Constitución. Pongamos el oído en la calle, veamos qué es lo que nos está aconteciendo como país, cuáles son los problemas fundamentales, porque lo que crispa a la gente es que mientras hay problemas con la comida, con la medicina, con la seguridad, con el agua y con la luz, el tribunal crea que va a resolver las cosas simplemente con sentencia de carácter político, neutralizando a un poder que no controla. Lo que tienen que neutralizar es el hambre, es la miseria, es la inseguridad. No sigan protegiendo a gente, a quienes a ustedes mismos les conviene que sean sancionados porque los están rayando. Si ustedes, no tengo por qué dudarlo, no tienen cuentas pendientes, no se preocupen porque un choro civil o militar de su gobierno o de la oposición o quien sea, resulten juiciados, castigados, perseguidos e incluso investigados por la Asamblea Nacional. Cosa que vamos a seguir haciendo, colegas. Vamos a seguir investigando todo lo que tengamos que investigar y vamos a hacerlo sin prejuicio. Caiga quien caiga. Así es que, colegas, los llamo a la reflexión. Ojalá se hubieran anotado en el debate, hubieran participado con sus razones, que seguramente ustedes tendrán allí gente que puede exponer razones ante nuestra posición política. Eso es válido, eso es legítimo. Pero lo que no podemos hacer es decir que tal poder no existe, que tal poder no puede actuar simplemente porque no lo controlamos. Este poder sigue existiendo porque está en la Constitución y porque es producto de la voluntad popular expresada en el último 6 de diciembre. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Carlos Eduardo de Rizveitia para un punto de orden. Gracias. 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 Gracias.